Derechito al vicio, somos RSCine, y en esta ocasión sé que te parecerá raro el título del video, pero en este unboxing vamos a ver cómo es la versión de la maga oscura de la nueva colaboración de Hello Kitty, de Yu-Gi-Oh, de McDonald's, donde se volvieron peluchines los personajes favoritos de las franquicias de tus animalitos más divertidos, que puedes encontrar en YouTube o incluso en varios canales de televisión. Pero el título seguramente te hará preguntar, ¿qué carajo le pasó a RSCine? ¿Qué le pasó al mundo? ¿Por qué es que una colaboración para una cajita feliz tenga que sacar lo peor de las personas? Y todo eso lo veremos acá en este unboxing, claro que sí. Y además vamos a ver qué cartas salen en las últimas colecciones chinescas de Pokémon, de Paradox y Rift, que estuvieron llegando también a la Argentina y a esta región del mundo. Ya están abiertas así que solamente te voy a mostrar las cartas que salen para que sepas exactamente qué monstruos te van a salir. Así que no vamos a fingir sorpresa señores, no somos como esos otros canales, pero sí. Vamos a comenzar entonces viendo cómo es que es la nueva colección de Pokémon, no, de Yu-Gi-Oh y de la cajita feliz. Comencemos viendo la cajita que de por sí viene con un código para que puedas escanear y jugar en tu casa. Escanealo ahora antes de que el foco del video destruya el código QR, sí. Pero bueno, tenemos ahí la imagen de My Melody. Hay varios personajes para coleccionar, cada uno con uno de los monstruos más icónicos de Yu-Gi-Oh y de Kaiba, de las franquicias de Yu-Gi-Oh, el juego de cartas. Pero la caja viene con un peluchín llavero. Es un peluchín de... A ver, tenemos acá el símbolo, tenemos acá el sello, tenemos acá el papeliño, con una mini cajita feliz, sí. Con la imagen de tu monstruo, que en este caso es la pequeña Melody, en sus cajitas son guiñándote. Y es un peluchín de tela, acá con sus orejitas de conejo. Es un peluchín de tela completamente guap, como las que hemos visto en varias colecciones acá en Argentina. Impreso adelante, impreso atrás, bien felpudito, bien durito, pero chiquitito, chiquitito. A ver, vamos a compararlo con nuestro Deadpool, es más chiquito que Deadpool, por ejemplo. Pero, vos dirás, entonces, ¿está lindo? Sí. ¿Es amigable? Sí. ¿Es más barato que varios peluches que antes se hacían en McDonald's? También. Pero es muy hermoso, es muy adorable, claro que sí. ¡Qué linda, qué lindos que son los Hello Kitty! Pero ahora vamos con el debate que hay detrás de este. Unboxing, que quedó bastante chinesco, bastante chiquito, porque ya estuvimos comiendo, obviamente, la cajita feliz dentro de otro del local, que ahora ha cambiado completamente su imagen y se parece más a una cafetería común más que al viejo McDonald's de siempre. Otro tema es que en Argentina, por ejemplo, las cajitas de esta colección, que tenían la mitad de la cara de Juvie y la mitad de la cara de tu Hello Kitty, no aparecen impresas, nos enviaron las cajitas con la sonrisa amarilla de siempre. Y otro detallito más, la colección va saliendo en tandas. Un día te salen un par, otro día te sale otro par. Pero, ¿qué es lo que pasa con eso? Hay personajes que no son tan populares como otros, hay personajes que seguramente el que quiera completar la colección lo compra. Pero, si sos como yo, que decimos vamos a comprar uno, vas a comprar un par, no vas a estar esperando un Curivo, no vas a estar esperando un pequeño Exodia o Time Wizard. Y eso nos lleva al problema de hoy, chicos. Vamos a ver las cartas que hay en el fondo. Los revendedores más bien conocidos desde hace más de 2024 años por haber vendido a Jesucristo. ¡Jejeje! Nos fuimos al pasto. Vamos a ver que los vendedores, señores, los revendedores, son una raza de vendedores que en Latinoamérica, en Argentina y en todo el mundo, trabajan como muchos de nosotros. Vendiendo no oficialmente, sin pagar un monotributo, sin estar pagando ahí los extras y las facturas que requieren cada una de las sociedades de este mundo. Pero trabajan por su cuenta, compran un objeto barato, compran unos lotes, compran, como vos y yo, muchos objetos y después lo venden a un precio al público. A un precio para poder sacar una ganancia y con eso se ir costeando su forma de vida, su trabajo, su comida, su casa y todos los impuestos. O sea, aunque estés trabajando en blanco o en negro siempre tenés que pagar impuestos. Así que le hacen un muy buen servicio a la sociedad, un bien a la sociedad. Pero, últimamente, desde hace ya un par de años, la palabra revendedor ha tomado un tono más gris, un tono más oscuro, un tono más criticable. Porque, ya seas un revendedor de libros, de juguetes, de objetos, de cualquier cosa que atraviese la aduana o que se cree en el país, vamos a ver que el tema, el peyorativo del revendedor, cae lamentablemente por el hecho de que muchas veces compran objetos, no un precio de fábrica, no un precio promocional, no un precio que es con el que se le vende a todos los comerciantes, con el cual después te lo venden a vos a un precio de venta. Lo compran a un precio, o de lotes, muy barato, o de ofertas, muy baratos, pero de la misma forma que vos podrías comprarlo. Lo compran al mismo precio que vos podés comprar, por ejemplo, esta cajita feliz, que en Argentina está unos 3 a 4 dólares, o unos, un total de, mmm, 6600 si lo compras normalmente. 5000 si compras dos con la aplicación, y unos 7400 si compras por delivery, que obviamente te está costando mucho más caro. El revendedor te ahora, está comprando una promo de 5000 por ejemplo, a uno de 6600, y te lo está vendiendo al mismo precio. Es ahí cuando se vuelve peyorativo la palabra revendedor, porque no es un revendedor, es un reverendo. Y no solamente por eso, sino porque, hasta hace un par de días normalmente, en varios McDonald's era bastante, estaba bastante acostumbrado venderte una cajita con un juguete, o incluso otro juguete extra, si pagabas un extra más, sin que tengas que estar comprando otra cajita más, para que tu niño pueda coleccionar todos los monstruos posibles. Parece que los revendedores apenas conocen un truco, van y lo queman por completo, porque hace un par de días McDonald's ha oficializado que no se hagan más esas ventas extras por agotamiento de stocks, de las primeras cajitas de estas colecciones, que llegaron un montón. Obviamente, ¿qué va a pasar? Los revendedores van y venden las cajas extras al precio completo de la cajita feliz. No lo venden a un precio, a la mitad de precio como vendían hasta el mes pasado los juguetes. Lo venden al precio completo por el cual vos y tu hijo pueden ir y comprarlo. Es ahí donde se vuelve todo más pejorativo. Entonces, aquel que quiera completar su colección, ve que a los primeros tres días, estos revendedores van directamente, compran todas las cajas del personaje más querible de todos, en este caso, el dragón blanco de ojos azules, y después te lo quieren vender a vos al precio total. Un precio total que vos no tendrías que estar pagándolo, porque ni siquiera te viene la hamburguesa, no te vienen los extras. Y es así que en varios McDonald's nos encontramos entonces que hay algunas faltantes de tus monstruos, de su video y Hello Kitty favoritos, justamente por este problema, por esta temática, por este mecanismo quemado. El revendedor en sí no es un problema, como dijimos anteriormente, para la sociedad, no es un problema, para la economía, porque es muy necesario para ellos y para los demás. Pero cuando agarran la máquina y la queman para su propio beneficio, cagándose en los clientes y en los demás, ahí sí se vuelve un problema y ahí sí se vuelve pejorativo, totalmente la palabra revendedor. Pero bueno, este tipo de cosas se solucionan porque después no les compran, no les compran y tienen que venderlo todo liquidado. Esa es la única solución que existe para este tipo de problemillas. ¿Estamos haciendo una bajada de línea? ¡Claro que no! ¿Estamos haciendo un reclamo? ¡Claro que no! No hay alguien de McDonald's del otro lado viendo este video. No hay alguien del público que se influencie por este video, pero seguramente estoy seguro que estoy diciendo algo que muchos de ustedes están pensando. Ahora sí, por suerte tuvimos la oportunidad de conseguir a nuestra conejita. No es la calidad que teníamos de los juguetes de antes de McDonald's, pero es un personaje muy esperado por nosotros, así que esperamos poder tener más colecciones así de McDonald's a futuro y que rompan también con la campaña de querer utilizar menos plásticos, menos objetos, ya que todos los plásticos de McDonald's son reciclados. No hay, no hay absolutamente ninguna razón ecológica para querer hacer juguetes de menos calidad que puedan tener un buen precio. Así que esperamos que vos también hayas conseguido a tu personaje favorito. Comentanos abajo del video cuál es tu favorito de esta colección. Y ahora ya que estamos, ya que terminamos el tema de los revendedores, porque es algo que quería sacármelo encima esta semana, porque pasó menos de una semana, pensamos, wow, en México, cómo es que se matan viendo a revendedores así, de nefastos. Incluso pasaron con tortas, tortas de cumpleaños, tortas de pascuas, que compraban y vendían al mismo precio o más caro. Y sí, señores, aunque no lo creas, hay gente que te está vendiendo a 12.000 pesetas esta caja que vos la conseguís a 5.000. Están locos, están completamente locos, y así solamente se queman ellos y queman a todos. Pero bueno, terminando ya con esta noticia, porque al final pasó en México y pasó en todos lados. Una locura total. Vamos a ver qué cartas conseguimos entonces en las Paradox Rift de esta semana. Ya llegaron al país, seguramente después vas a conseguir las cajitas. Pero queremos saber qué cartas vienen. Abrimos un par en un par de videos anteriores, así que seguramente ya las habrás visto, pero las que te faltan, también es importante que sepas cuáles existen. Tenemos un Sekron, por ejemplo, sale un Miraydon X con otra imagen, un Darmanitan, un Bufaland, un Palafin, un Full Art, un Kilmora X, un Umbreon muy copado, Nathals con Full Art también está muy buenísimo, Amungoos, un Malamar con efecto que, este tipo de cartas normales que no son X, pero que tienen buenos efectos, no te sirven en los macitos. Vamos por el siguiente. Si va, me gusta que estos sobres están cada vez teniendo mucha más calidad chinesca para parecerse a los originales, no lo sé, pero para que se vean de buena calidad. Sale un Probopass, por ejemplo, un Homestone X, un Kameru, un Dragonite X, todo cristalizado, con Terracristal, está buenísimo. Un Gran Bull también, para un mazo psíquico, un Pidgeot X, que nunca te puede faltar para, es muy buen buscador para tu mazo. Un Rebabrum X, con otro tipo de arte, un Palpitot, un Flamigo, y un Mien Yau también acá, brillante, con 100 puntitos de vida. Vamos por la siguiente, y algo que seguramente ya habrás notado, es que en estos sobres, por ejemplo, están saliendo las cartas de la expansión de Obsidians, de Flamas Obsidianas, por ejemplo, este Morpeco a todo color, que buenísimo, un Buffalant, un Sharpido, un Totscrawl X, un Tiranitar X, un Togekiss, un Charizard X, un B-Sharp, un Clefable, y un Scyzor. Siempre te recordamos, siempre te recordamos que estas cartas son chinescas, que te sirven para jugar con tus amigos, y no para eventos oficiales, o para torneos oficiales, pero, nunca hicimos un video de, comparando una carta original, con una que no es original, porque siempre pensamos, la gente no necesita saber ese tipo de cosas, la gente ya sabe distinguir estas cosas, pero la verdad es que no señores, hoy mismo, en un shopping, nos encontramos a una vendedora, vendiendo estas mismas cartas, pero de la colección anterior chinesca, como si fuesen originales, como si el comprador que los comprara, supiera que son originales, así que, también no solamente tenemos que tener, cierto cuidado con el tema de la reventa, sino también con, los vendedores comunes, que no saben que están vendiendo, ojo también exactamente con eso, es un tema muy importante, por eso es que estos videos, esperamos que te sirvan, porque, así sabes que cartas te van a salir, en cada sobre chinesco, y tengas por ejemplo, cuatro cartas repetidas, para que puedas usar en tu mazo, pero no tengas que estar comprando, tres cajas y guau, te sorprendas con que, no salgan otras cartas, por ejemplo acá sale un Hongdoon, un Absol X, un Palafine, que está buenísimo, un Flamigo, Bishop, a este lo jugué mucho en el online, Charizard X, que copado, esto es lo que te digo, que está bueno que se repitan ciertos monstruos, un Buffalant, otro Palafine también, ya vamos por el macito, entonces para el mazo, un Itals, un mazo de agua, y un Golizopod X, algo que tiene por ejemplo, esta nueva colección de cartas chinescas, es que, tienen estos metalizados, que están un poco oscuros, pero que tienen una buena variedad de cartas, y otro tema, es que en estos ores, por ejemplo, no nos salieron ninguna carta de entrenamiento, no nos salieron una carta de energía, y tampoco nos salió, una carta de, energía de entrenamiento, ni alguna otra partidaria, todos monstruos, pero bastante poderosos, somos el recién, esperamos que esto, si, te haya divertido, hecho pasar el rato, enfriado tu café, informado, que es lo más importante en este universo, nos vemos una próxima ocasión, yéndonos siempre, para, pa, 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 derechito al vicio, ¡Suscríbete al canal!